Ahora vamos a jugar contra un equipo, el US Monastir tunecino, que tiene buenos jugadores, que tiene jugadores que conocemos, que tiene calidad y que tiene un entrenador europeo, por lo tanto juega un baloncesto ordenado, un baloncesto que conocemos bien. Para nosotros en una isla como Tenerife y como las Islas Canarias, que son islas de baloncesto a nivel internacional, a nivel europeo, también a nivel nacional, pues es un honor recibir a los campeones de la Basketball Champions League en tres continentes diferentes, que como no puede ser de otra manera, tenemos dos partidos para luchar por ganar un título, y en eso estamos, pero en eso estamos los cuatro entrenadores aquí presentes. Bueno, no hay secreto, simplemente jugar de la mejor manera que se pueda, intentar controlar los nervios y la ansiedad, puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando se juegan otros equipos que no se conocen tanto, de diferentes ligas, con diferentes estilos, así que intentar seguir el plan de juego, no dejar que un mal inicio te condicione el partido, y tener paciencia, saber que si juegas de la manera como has entrenado durante los 40 minutos, siempre vas a tener la oportunidad de llegar al final para ganar el partido. Ahora mismo nuestro foco es el equipo tunecino del Monastir, y simplemente pensar en ellos, ni pensar en una hipotética final contra ni São Paulo ni Vipers, y simplemente pensar en el partido de mañana, y al sábado si ganamos, pues bueno, a ver qué nos toca y prepararnos bien, simplemente para ganar. ¡Gracias!